Hola, bienvenidos a un video más, acabo de cambiar de dispositivo, este es mi nuevo teléfono, un Samsung Galaxy S22 Plus Y este es mi teléfono anterior, que ya vamos a dejar de utilizar un Galaxy Note 10 Y ahora voy a cambiar, ya pasé la mayoría de mis aplicaciones y juegos, pero ahora voy a pasar mi WhatsApp Porque aquí no tengo WhatsApp, todavía lo tengo acá, y lo quiero pasar, pero sin perder mis chats Tengo algunos chats, me han mandado algunos documentos, me han mandado algunas fotos, y quiero respaldar todo Quiero que al momento de pasar mi WhatsApp de mi teléfono Android anterior al nuevo, se pase mi copia de seguridad ¿Cómo lo voy a hacer? Es muy fácil, aquí todavía no voy a hacer nada, porque el chip de mi telefónica todavía está aquí Ahora, lo que voy a hacer en mi teléfono, en el que todavía estoy usando, voy a irme a WhatsApp Busco WhatsApp y aquí está Aquí lo que voy a hacer es irme a los tres puntitos, y en los tres puntitos me voy a ir a los ajustes Ya que estoy en los ajustes, me voy a ir al apartado que dice chats Y aquí donde estoy en los chats, voy a bajarle hasta el apartado que dice copia de seguridad Antes de continuar, lo que voy a revisar es que esté activado el Wi-Fi Yo no lo tengo activado, por eso lo voy a encender, para que se encienda el Wi-Fi Y la copia de seguridad que voy a hacer, no se haga con mis datos, sino con el Wi-Fi Ya lo hice, ahora sí, me voy a copia de seguridad Y aquí me va a aparecer cuando se hizo la última copia de seguridad Y aquí la cuenta en la que lo voy a guardar, que es la cuenta de Gmail Solamente reviso que tenga mi cuenta de Gmail ahí y ya esté logueada Y lo único que voy a hacer es darle en guardar Ahora ya está la copia de seguridad, ya se guardó Y ahora lo que sigue es voy a apagar este teléfono, a sacar el chip A meter el chip de mi número a mi nuevo teléfono Iniciar WhatsApp y cuando me pida si quiero restaurar la copia de seguridad Le voy a decir que sí Así que voy a apagar este teléfono y voy a sacar el SIM Ok, ya cambié el chip, ya lo puse en mi nuevo teléfono Ahora solamente voy a abrir WhatsApp y voy a iniciarlo Y aquí voy a poner mi número de teléfono Aquí está buscando una copia de seguridad Y de hecho aquí dice que se cerró la sesión de WhatsApp Y acá ya está buscando la copia de seguridad Solamente vamos a esperar a que encuentre aquí la copia de seguridad Para poder restaurarla desde mi WhatsApp Y eso es todo Aquí ya tengo nuevamente los chats que ya tenía Y los archivos todavía se están restaurando Así de fácil hice mi copia de seguridad de WhatsApp Lo pasé de mi teléfono viejito al nuevo Sin perder mis chats Así de fácil en unos momentos Espero que este video les haya servido Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!